Y la última, otra vez un revuelto, cuerpo y alma. Cuerpo y alma es que en el hombre se dan juntos, como en tantas otras cosas, pero en nuestro caso es muy especial. En el hombre se dan juntos cuerpo y alma. El cuerpo que es, está en la fila de la materia, es decir, pura capacidad de toma. Con lo cual la materia, la misma materia del hombre, porque a veces se dice, y se dice mal, que el hombre es en el alma perfecto, y en el cuerpo, pues fíjate, en el cuerpo, que es la materia del hombre, es no perfecto, pero sí perfecto, pero todavía no perfecto. Es decir, es materia, capacidad de perfección. Conclusión de santo Tomás, que se ha perdido de vista. El hombre es, en la creación, como tantas otras cosas, pero en el de una forma privilegiada, que nos interesa ahora, es materia y acto y potencia, ya lo he dicho, o materia y forma, o accidente y sustancia, o cuerpo y alma. Pero, en este privilegio que es el hombre, la materia que es el cuerpo, es lo perfectible, es decir, aquello que es capacidad de. El alma es lo perfecto ya. Por tanto, perfecto en su dimensión, que también es perfectible, pero dejémoslo ahora. Si se habla así, dice santo Tomás, el único modo que tiene el hombre de perfeccionarse es el lado por el cual es perfectible, y el lado por el cual es perfectible, el hombre es la materia. Por eso el hombre que desprecia su cuerpo o las circunstancias corporales nunca se puede perfeccionar. El cuerpo en el hombre es aquel lugar de capacidades, las ganas de, están en el cuerpo. El hombre crece por el cuerpo. Y el alma, dejémosla, y es platónica el alma, además, ya saben ustedes que los hebreos no usan la palabra, pero es igual. El alma forma parte de, es la forma de la materia. La materia es aquello que todavía no es, y la materia es aquello que ya es. Pero aquello que ya es, como quiere ser más, aquello que yo ya soy de mí, no puedo perfeccionarlo, no puedo ser más que lo que soy de mí, sino a través de lo perfectible de mí, las potencias que yo tengo, que son la materia. Por tanto, el hombre es imperfecto y perfecto, pero lo perfecto crece gracias al crecimiento de lo imperfecto. El lugar por donde el hombre crece es la materia. Y esta materia es tan privilegiada, y hay que estarle tan agradecidos a la materia que nos deja perfeccionarnos, que justamente no se puede concebir la eternidad, dice santo Tomás, sin que esta materia, lugar de mis perfectibilidades, esté presente en el cielo. Por eso hay que pedir la resurrección de la carne. Mira por dónde resulta. Nada más que por la materia. Si es el lugar de la capacidad de perfeccionarme, materia. Y decía el padre Rahner, que era un gran, un grandísimo amigo de santo Tomás, de hoy, pero hoy, y jesuita además, que no suelen ser demasiado amigos. Decía el padre Rahner, por eso, cuando se dice que en la resurrección de la carne, para resucitar se necesita la carne, que es lo que tiene de perfectible el hombre, es decir, la materia, la potencialidad del hombre, si se dice que en el cielo estamos con materia, la resurrección de la carne, significa que el cielo es un lugar de crecimiento. Y que la eternidad, lejos de ser aburrida, es una aventura que no termina nunca. Porque hay materia. Si fuera solo acto, todo ya está en acto. No se puede añadir nada. Pero el hombre en la eternidad podría quizás ser acto. Pero el credo dice que no. Que es acto con potencia. La resurrección de la carne. Esto quiere decir que es una aventura que no termina jamás. También con santo Tomás de Aquino. Y el alma para el cuerpo es la forma sustancial. Esto es importante. Fíjense. ¿Qué es el alma para mi cuerpo? La forma sustancial. Estoy diciendo dos palabras de la fila del alma, ¿eh? La forma sustancial. ¿Y eso qué quiere decir? Mira. ¿Qué es la forma en relación con la materia? Aquello de la materia, aquello de la potencia, que ya es acto. Estoy siendo muy pesado, ¿verdad? Bueno, si soy pesado, la culpa es mía. Santo Tomás no lo es. Fíjense, verán. Estamos en la imposibilidad de decir las cosas de un golpe. Hay que decirlo con dos golpes. Provisionalmente, hasta que lleguemos. Muy bien. Estos dos golpes. Primera formación. Potencia y acto. O materia y forma. Potencia es capacidad. Cuando esta capacidad, que es potencia o materia, deviene real, se hace acto, tenemos el acto. Bien. Entonces, ¿qué es el acto? Aquello de la potencia que ya se ha realizado. ¿Verdad que sí? ¿Qué es el alma del cuerpo? Aquello del hombre que ya se ha realizado. ¿Y qué es el cuerpo del alma? Aquello del hombre que todavía no se ha realizado. ¿Ven cómo es una unidad el hombre? Aquello del hombre que todavía no es, lo llamamos materia porque es potencia. Aquello de mí que todavía no es, puede ser materia. Y aquello de mí que ya es, es acto. Por eso el alma, lo que llamamos alma, fíjense que es duro aquí en Santo Tomás, lo que llamamos alma no es más que aquella parte del hombre que ya es. Y lo que llamamos cuerpo es lo mismo que el alma, pero que todavía no es. ¿Ves? Es fácil. Y eso lo llaman alma y cuerpo, y la gente usa alma y cuerpo y dice, alma y cuerpo. ¡Ah! Es lo mismo. El alma mirada por todo, por lo que todavía no es, se llama cuerpo, materia, potencia, capacidad. Y el alma mirada por lo que ya es, que es como hay que mirarla, es acto, sustancia, realidad, ser. ¿Y qué es Dios? Analoguemos. ¿Qué es Dios? Hombre, Dios es la realización hecha ya de todas las capacidades. Hombre, pues si Dios es la realización de todas las capacidades, es que no tiene ya ninguna capacidad, porque por eso no tiene materia. Y si es la realización de las gravedades, es la puesta en real de todo lo posible. Por eso Dios es acto, puro. Son palabras de santo Tomás, ahora se entienden. Dicho en la suma, es una estructura tan perfecta, como he dicho, cada palabra ocupa un sitio preciso. Y es difícil desmontarlo, ¿eh? Más bien, es de estas realidades pocas que suceden en la vida, que para desmontarlo hay que usarle a él mismo. No hay cuña peor que la de la misma madera. Si no vas a santo Tomás a pedirle la herramienta que le pueda destruir, no la encontrarás. Solo el tomismo bien entendido permite superar el tomismo. Ignorar el tomismo es repetirlo o quedarse lejos de él. Eso es importante. Eso es importante. Rahner lo decía siempre. Es de tal categoría del tomismo, está superado ya, sin duda, sin duda. Pero está superado gracias a él. Solamente se le puede superar conociéndole bien. Usted puede hacer de él un arma que te lleve más adelante, que es lo que toca. Ahora, superarlo ignorándolo no es posible, no es posible. ¿Cómo se puede superar, cómo puedes superar tú a tu padre? Pues gracias a la instrucción que hayas recibido. Si tu padre te hace tonto, nunca le superarás. Pero si tu padre te da una buena instrucción, te puedes valer de la instrucción que te ha dado tu padre para superarlo. Este es santo Tomás. Ignorar la escolástica como se hace hoy, no tiene ninguna promesa de realidad. Nos devuelve al mundo de las puras potencias. Materialismo, toma. Y en cambio, seguir por la escolástica, pronto o tarde descubres que esta leña de la escolástica te ofrece una cuña para desmontarla. Que no hace falta desmontarla. Para servirte de él y crear un sistema que ya no necesite la escolástica más que para sostenerse. Pero ya puedes manejar armas más allá de la escolástica. Bueno, y hagamos la síntesis porque ya es hora de terminar. Como ven, como la de Aristóteles, una lección un poco difícil de decir, pero insisto que es difícil de decir por el que la dice en sí. Es una increíble aventura el tomismo. Una increíble aventura. Gracias al tomismo hoy estamos donde estamos, indiscutiblemente. Y además, gracias al tomismo, hemos logrado una filosofía y una teología que gracias a Heidegger y a Rahner, por ejemplo, han vuelto a la significación de las palabras, precisas y justas, y que las palabras solas insinúan y dicen. Es decir, que basta coger cualquier par de estas palabras, tiene más, pero estos son los esenciales, y jugar con ellas, mezclarlas, alternarlas, poner en lugar de forma sustancia, en lugar de cuerpo potencia, para que salgan infinitas posibilidades, jueguen con ellas, combínenlas, verán, ya hemos hablado. El cuerpo es potencia, fíjate. El cuerpo es materia, esto es lo que sabemos, el cuerpo es mi materia, sí. Pero es que materia es potencia. Luego, yo apenas me toco el cuerpo, me toco capacidades de, capacidades de. Mientras me toco cuerpo, yo puedo ser más de lo que soy. Y como lo sabes, porque tengo materia, y la materia es capacidad de ser. Y yo me toco el alma, bueno, no me la toco visual, yo me toco el alma, y que me toco cuando me toco el alma, pues, lo que ya estoy siendo. Y este campo de lo que llamo el alma, es el que me puede llevar directamente a Dios, que es puro espíritu, pura forma, puro acto. Pero a la vez, una vez que me remite dentro de mí, me dice, es que el hombre, como dice Santo Tomás, es un par, por nuestro conocimiento, como es parcial, es dual. Pero, en realidad, en el fondo, es una unidad, sí, señor, él aquí, el hombre es una unidad, la misma palabra, hombre. ¿Y qué es hombre? Hombre es yo, estoy siendo. Por un lado, lo que todavía no soy, y eso se llama materia, accidente o cuerpo. Y por otro lado, algo que ya soy, yo ya me soy, algo, diría uno, y eso que me soy, pues, se llama forma, sustancia, alma, acto. En acto, soy, en potencia, soy. Soy un criminal en potencia, está bien dicho, ¿ves? Mientras me toque cuerpo, sí, sí, desgraciadamente soy, y también soy un santo en potencia, igual. Y en realidad, en realidad, de momento, no pienso que sea un criminal, en realidad significa en acto, lo que estoy siendo es lo que creo que debo ser, aquí, el alma. Luego, el hombre es una realidad. En cuanto puede ser y no es, se llama materia o cuerpo. En cuanto a lo que puede ser, ya lo está siendo, se llama espíritu. Y he dicho que santo Tomás, esto lo lleva espléndidamente la Eucaristía, que es uno de sus fuertes. El pan de la Eucaristía. El pan de la Eucaristía es una sustancia, esto quiere decir, una forma, un acto, lleno de accidentes. Y ahí viene lo bueno. Fíjense, miren ahora las líneas convergentes. Aquellas líneas van para arriba, para arriba, pero un momento dado, cortas, y dices, ustedes me podrían preguntar, vamos a ver, todo esto que has dicho, lo preguntan los seminaristas teólogos, lo dicen, pero lo peor es que son muy malos. Después de un curso de teología, suelen preguntar, oiga, y usted no podría haber dicho todo esto en media hora, que brutos, que brutos. Claro que hay que explicarles que no, por eso, por eso. Todo lo que sea dual y empujar para arriba, se necesita un año o dos o tres para empujar por arriba. Y al final, y al final no se puede decir, ni en media hora, ni nunca, el final no se puede decir. Es Dios, que está más allá de la nube del no saber. Pero digo que, santo Tomás, que sabe, ahora retengan las dos líneas que convergen, no las debemos converger, pero sabemos que convergen, allá arriba, la ruta que llevan es de convergencia. Coge el pan y dice, en la Eucaristía, el pan es pan. Es decir, el acto del pan es la sustancia del pan, lo que el pan es. Y está rodeado de accidentes, y estos accidentes son, pues, la relación que tiene el pan con su entorno, es pesado, es negro, es malo, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero, viene la Eucaristía y, ¿qué hace? Una cosa inesperada, una cosa inesperada. Cada sustancia tiene sus accidentes, ¿verdad? Y las sustancias que conocemos, las conocemos por sus accidentes, ¿o no? ¿Ustedes han visto alguna sustancia a veces? No. Pero la conocen por sus accidentes. La forma de hablar, dice, esta voz es de Juan. La voz es un accidente, ¿cómo sabes que es Juan? Juan es la sustancia. Esto es un ruiseñor. Pero lo has visto. Esto, y vamos diciendo cosas, son puro accidente. Las sustancias que son inaccesibles, Dios es la sustancia pura, ¿lo ven? Las sustancias que son inaccesibles, nos acercamos a ellas por los accidentes. Muy bien. Este pan tiene unos accidentes. Tiene gusto de pan, tiene peso de pan, tiene color de pan. Este pan, viene Cristo y dice, este pan, entonces, ataca la sustancia, toca el acto, es mi cuerpo. Con lo cual, la sustancia del pan, el acto del pan, pasa a ser otro acto. Otro acto que mantiene intactos todos los accidentes. Entonces, tú consagras un pan, y después de consagrado el pan, tiene el mismo sabor que antes. Tiene el mismo peso que antes. Tiene el mismo color que antes. ¿Verdad que sí? Es decir, los accidentes son los mismos. Por eso Santo Tomás en el Corpus dice, Nos engañan en ti, la vista, el tacto y el gusto. Sabe a pan, toco pan, y es consagrado. ¿Qué ha pasado? Y Santo Tomás dice, sencillamente, sencillamente, la Eucaristía es la explicación de lo que es la sustancia que no sabemos. Lo repito. Ya he dicho lo que quiero decir. Lo que pasa es que lo he dicho de prisa. Ahora, si yo cojo una sustancia y la cambio, cambio con ella, si es que puedo cambiarla, parece que sí con el átomo. Si cambio una sustancia, automáticamente la sustancia cambia los accidentes, porque conocemos la sustancia por los accidentes, está claro. Y en cambio, Jesús en la Eucaristía toca la sustancia, la cambia radicalmente. Aquello que antes hacía que el pan fuera pan, no los accidentes, la sustancia, el acto, el pan en acto. Aquello que antes hacía que el pan fuera pan, eso mismo es ahora el cuerpo de Jesús. Por tanto, el cuerpo de Jesús es aquel que hace que lo que antes hacía que el pan fuera pan, pueda seguir siendo pan. Digamos que todas las sustancias, en el fondo, son materia. Y se mueren de ganas de ser acto puro, que es Dios. Y eso se dice en la Eucaristía. Aquello que hace que el pan sea pan, mientras estamos en vía, es el pan. Pero de verdad, aquello que hace que el pan sea pan, cuando estamos en la verdad, no es más que la sustancia de todas las sustancias. Por eso, simbólicamente, para decir que toda la creación es sustancia con unos accidentes, que no es más que participación y esperanza de la sustancia que es Dios, se nos dice abreviado en la Eucaristía. De paso, mientras vemos superficialmente, lo que hace que el pan sea pan, es el pan, es la sustancia de pan. Pero definitivamente, lo que hace que el pan sea pan, no es la sustancia de pan, es la sustancia de todas las sustancias, que es una y que está más allá de la niebla. Por eso, en la Eucaristía, mientras vemos, tocamos, nos engañamos. Estamos por debajo de la niebla. Pero, set auditus solo, tuto creditur. Pero, por la fe, sabemos, la fe hace pasar la nube. Por la fe, sabemos que la realidad es la sustancia única que perseguimos en todas las sustancias de la tierra. Bueno, ya ven qué síntesis puede llegar a hacer santo Tomás de Aquino. Estamos en el siglo XIII. Así que, un hermano nuestro, tan terreno como nosotros y tan sustancial y accidental como nosotros, fue capaz de decir hace 700 años lo que hoy todavía nos cuesta decir. Y decirlo de tal manera que para desmantelarlo, si quisiéramos, que no hay para qué, le necesitamos a él mismo. Hay realidades en la vida que en tanto son superables, en cuanto ellas nos ofrecen el material para superarnos. Lo mejor que puede hacer un hombre es crear un hijo que le llame tonto. Es lo mejor que puede hacer un hombre. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias. Gracias.